Tormenta en Pabellón. Los habitantes de Pabellón de Arteaga están a punto de pedirse rebautice a ese municipio como San Pedro de los Aguaros y comienzan a dirigirse al alcalde Javier Ambriz simplemente como Varguitas. Y es que en ese ayuntamiento la única ley que se hace valer es la de Herodes. Hay de todo, desde severas acusaciones por malos manejos de recursos públicos, denuncias contra el propio alcalde por violencia política de género y acoso contra las empleadas municipales, agresiones contra la comunidad LGBT, deficiencia en servicios públicos y hasta una severa opacidad al tratar de evitar la presencia de periodistas en las sesiones de cabildo que deberían ser públicas e impedir que éstas se graben en audio o video, hasta se dé lujo de tener al menos a siete aviadores recomendados por Martín Orozco. Javier Ambriz, Varguitas para los pabelloneses, no escucha, no atiende, no entiende razones, pretende ignorar que el poder que tiene le fue conferido por el pueblo y lo ejerce a rajatabla y en base a sus meras conveniencias. Pero los pabelloneses ya se hartaron, hoy le harán estallar una bomba más a la cual ya no podrá sodallar como acostumbra. El momento de rendir cuentas le ha llegado.